El otro día tuve que ir a un sitio donde no quería ir y aguantar a gente que no soporto. Esto pasó y bueno, los otros días yo fui a trabajar, tan normal, y todo me molestaba. Lo que hacía ella o lo que me decía que tenía que hacer me molestaba. Lo que yo estaba todo el rato quejándome. Lo que me decía que me tocaba hacer o me preguntaban me molestaba. Y bueno, llega el momento y digo, jolín, ¿qué pasa? Me está molestando todo. Estoy a la defensiva, estoy en modo queja. Y claro, me paré a pensar y dije, claro, realmente, después de un rato de darle vueltas y todo, realmente lo que me ha molestado es no decir que no, no ser fiel a mí misma, a aquella situación que he tenido que vivir forzadamente. Muchas veces nuestros malestares internos o nuestras quejas vienen con regalo, vienen con sorpresa porque llevamos algo arrastrando, llevamos algo dentro. Y muchas veces las tapamos con autoexigencia, con enfado hacia otros, con enfado a uno mismo, o con no quiero saber nada, no quiero pensar. ¿Cuál es el problema de ir hacia adentro? ¿A qué le tienes miedo? ¿Te ha pasado alguna vez? Me gustaría que me lo contaras y me lo dejaras en comentarios. Un abrazo enorme.